Esto es un poco de todo. Él es Javier Tso y subió este vídeo para mostrar cómo es la vida en un pueblo en China durante la cuarentena por el coronavirus. Es que no hay un alma por la calle y esta es una de las zonas comerciales más concurridas del pueblo. Yo esto no lo había visto nunca en China. Yo tampoco. Hoy nos han informado de que las carreteras también están bloqueadas. O sea, ahora sí que no podemos salir del pueblo de Lele, estamos en cuarentena total. Nosotros ahora mismo tratamos de no pensar demasiado en la cantidad de contagiados y fallecidos que hay. Y yo creo que en estos momentos lo último que hay que hacer es especular y extender rumores apocalípticos que podrían generar más pánico y comportamientos irracionales. Si a tu perro no le gusta que le cortes las uñas, este lifehack te podría servir. Después de crear un vídeo de cosas que no encajaban bien, Friedrich Newman decidió subir este vídeo para redimirse. Este extraño insecto es un cicadélido de Colombia, aunque existen alrededor de 20.000 especies de estos insectos alrededor del mundo. Y algo interesante de estos insectos es que usan todos esos pelitos para esparcir feromonas y además les sirven como repelente al agua. Desde finales del siglo XVI en Inglaterra fueron muy populares las pipas baratas de cerámica para fumar tabaco. Y cuando se rompían o se tapaban, que pasaba muy seguido, la gente las tiraba al río Támesis. Lo interesante es que como la orilla del río es muy lodosa, muchísimas pipas se conservaron ahí. Así que ahora la gente las va a buscar y las colecciona, aunque me parece gracioso que están coleccionando lo que se podría considerar como colillas antiguas. El es Rob y decidió hacer este directo tocando la canción Échale una moneda a tu Witcher hasta que alguien le echara una moneda. Y pasó más de una hora antes de que esto sucediera. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.